¿Te imaginas tener una pintura en tu casa que cambia de forma, que muestra escenas terroríficas y que parece estar poseída por una fuerza maligna? Pues eso es lo que le ocurrió a una pareja de California que compró en el año 2000 un cuadro llamado The Hands Resist Him, considerado como la pintura más embrujada del mundo. En este video te voy a contar la historia de este cuadro maldito, su origen, su leyenda y los fenómenos paranormales que se le atribuyen. Prepárate para sentir escalofríos y no quitarle el ojo a la pantalla, porque lo que vas a ver y escuchar te dejará sin aliento. Acompáñame querido suscriptor y hablemos de terror en estas noches de insomnio. Quédate a oscuras, enciende una vela y escucha The Hands Resist Him The Hands Resist Him, traducido como Las manos lo resisten, es un óleo sobre lienzo pintado por Bill Stoneham en el año de 1972. El cuadro pertenece al estilo surrealista y, según el artista, está inspirado en una fotografía de sí mismo a la edad de cinco años. En él se encuentra un niño de pie que observa al espectador fríamente y de forma abrumadora. Junto a él hay una pequeña fémina que parece ser su guía o su compañera. Ambos están frente a una puerta de cristal, tras la cual se ven decenas de manos presionando hacia adentro, decenas de manos presionando hacia adentro, como si quisieran escapar o entrar en contacto con los niños. El niño tiene sus brazos extendidos hacia abajo, relajado, pero con la mirada hacia el espectador. Su mano izquierda pareciera que sostiene algo dentro del bolsillo de sus pantalones cortos, mientras que la muñeca tiene entre sus manos un dispositivo como cantimplora o lata, del cual salen dos hilos metálicos. La muñeca sostiene muy fuerte el dispositivo. De hecho, su mirada y sus facciones son de tristeza o angustia. ¿Será un dispositivo de otro mundo? ¿Las manos que aparecen detrás de ellos querrán ese dispositivo? Muchos sugieren que la pintura no es un cuadro. Es una especie de fotografía que capturó el instante donde los demonios, o entes del más allá, aparecen para recuperar algo que es suyo. Y en este caso, lo que es suyo, es dicho dispositivo que sostiene la muñeca con todas sus fuerzas. El fondo del cuadro es oscuro y sombrío, creando una atmósfera de misterio y opresión. El artista explicó que el niño representa su infancia solitaria y aislada, marcada por los constantes cambios de hogar y escuela, debido al trabajo de su padre. La muñeca es una figura protectora que lo acompaña en su viaje por el mundo de la fantasía, y lo imposible. La puerta simboliza la frontera entre la realidad y el sueño, entre la vida y la muerte. Las manos son las posibilidades o las vidas alternativas que el niño podría haber tenido, o puede tener. El objeto que tiene el niño guardado en sus pantalones cortos, es un dispositivo para cambiar o controlar su destino, mientras que el artefacto que tiene la muñeca es una amenaza o un desafío para el niño. Las miradas dicen mucho de las personas. La mirada del niño es sombría y angustiante. La mirada de la muñeca, de hecho, no tiene ojos, así que su mirada es inexistente. Pero sus cuencas oculares, lo dicen todo, están dirigidas al vacío, pero a la vez acusan angustia y tristeza. De hecho, a pesar de que el autor ha dicho que es solo una muñeca, de alguna forma trazó en el brazo derecho de la muñeca una especie de tendones que serían parte de sus extremidades. Un alma capturada en una muñeca sin ojos El cuadro fue expuesto por primera vez en la galería Feingarten de Beverly Hills en los años 70. Allí fue comprado por el actor John Marley, famoso por su papel en El Padrino. Después de la muerte del actor, el cuadro desapareció y no se supo nada de él, hasta el año 2000, cuando fue encontrado por una pareja de ancianos en una antigua fábrica de cerveza abandonada. La pareja decidió vender el cuadro en eBay, pero lo hizo con una descripción muy peculiar y escalofriante. Según ellos, el cuadro estaba maldito o embrujado, y les había causado numerosos problemas y fenómenos extraños desde que lo habían colgado en su casa. En el anuncio de eBay, la pareja afirmaba que los personajes del cuadro se movían durante la noche e incluso salían del lienzo y entraban en la habitación. Otros días se veían los rostros de los cuerpos detrás de la puerta o ventana. Es decir, ya no solo se veían las manos, sino siluetas macabras que amenazaban de alguna forma al niño y a la muñeca. También decían que habían visto a la muñeca amenazar al niño con el artefacto, lo que provocó que el niño intentara salir del cuadro. Para demostrarlo, adjuntaron unas fotografías supuestamente tomadas con una cámara web que mostraban los cambios en la pintura. Además, se deslindaban de toda responsabilidad si alguien compraba el cuadro y sufría las consecuencias. La noticia del cuadro maldito se hizo viral en internet y miles de personas entraron a ver el anuncio o a comentar sobre él. Algunos, incluso, afirmaron haber sentido malestares físicos o psicológicos al mirar el cuadro a través de la pantalla, como náuseas, mareos, ansiedad, pesadillas o alucinaciones. Otros, en cambio, se mostraron escépticos y pensaron que todo era una estrategia de marketing para vender el cuadro a un precio más alto. Lo cierto es que el cuadro recibió 30 ofertas y se vendió finalmente por $1,025 dólares a un coleccionista de arte llamado Kim Smith. Smith declaró que había comprado el cuadro por curiosidad y que no creía en las historias de fantasmas o maldiciones. Sin embargo, admitió que el cuadro le producía una sensación de incomodidad y que prefería no mirarlo por mucho tiempo. También dijo que había recibido muchas ofertas para revender el cuadro o para exhibirlo en algún museo o galería, pero que él no tenía intención de desprenderse de la pintura. Desde entonces, el cuadro permanece en su poder y no se ha vuelto a saber nada más de él. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Es posible que un cuadro tenga vida propia y pueda influir en las personas que lo ven. ¿O se trata solo de una leyenda urbana creada por Internet? Lo que sí es seguro es que The Hands Resist Him es una obra de arte única y fascinante que ha generado todo tipo de reacciones y especulaciones. Algunos la consideran una obra maestra del surrealismo, otros una aberración de mal gusto. Algunos la ven como una expresión artística de la psique humana, otros como una puerta al infierno. Sea como sea, lo cierto es que este cuadro no deja indiferente a nadie y sigue siendo uno de los más misteriosos y macabros de la historia del arte. The Hands Resist Him es una pintura apasionante por su historia macabra detrás, pero también por el significado que el propio autor comentó de la misma. Al fin de cuentas, el autor quiso crear una puerta a un mundo incierto que, al parecer, no quiere ser cerrada. Por cientos de años se han reportado incidentes atípicos en pinturas extrañas de artistas famosos o no. Es como si el lienzo capturara de alguna forma la escena del espectador. Una especie de obturador eterno que no se cierra y siempre transmite el aterrador mundo de lo desconocido, de lo desconocido. Antes de que te vayas, querido suscriptor, dejaremos la pintura a tu perspectiva. Si sientes o ves algo extraño, lo más probable es que sea parte de tu imaginación. O que tus ojos puedan ver ese mundo paralelo que tanto nos fascina. Si este video fue de tu gusto siniestro, no dudes en suscribirte activando la campana. Terror absoluto. Todo se transforma. Excepto... el miedo. protección. La crossboidze. El miedo. Se transforma la misma movie, lo más probable es que el miedo podri dealt. Y lo más probable es el miedo, y el miedo. Gracias.